Audio Jungle Audio Jungle Buenas a todos, aquí es Trimelolceza comentando, estamos en Hearthstone Ya tengo la meta desde hace una semana y voy a empezar a jugar y a grabarlo para vosotros Únicamente por ahora voy a jugar partidas de como me salgan, en plan si gano o gano, si pierdo o pierdo Seguramente que cuando tenga pasta suficiente empezaré a hacer una serie de arena Unas ruas to arena o cualquier chorradilla más Vamos a jugar Control Que tengo así una barajilla bastante guay, confeccionada Que si me salen bien las cositas, puedo ganar fácilmente Tengo muchos hechizos para limpiar la mesa del adversario fácilmente Y también para invocar criaturas Bastante fáciles y sencillas Es una baraja con bastante bajo coste Pero que tiene alguna que otra debilidad Sobre todo al principio, como si no me salen buenas cartas al principio Me va a jorobar muchísimo Madre mía, que petada Vale Veamos A ver a quién nos enfrentamos A DJ Barbaroza Las druidas No me gustan mucho que se diga A ver Vamos a guardarnos el Quijaforte por si las moscas A ver si nos tocan dos cartas buenas Uff, bueno Vamos a tener que empezar a invocar Toten al principio Seguramente Ay, que asco de asaltantes, Murloc Veamos Pues para no darle mucha ventaja Vamos a usar el arma Vamos de piedra Es muy importante Casi siempre tener Tú, un bichi que el enemigo no tenga Es muy importante Veamos Es que no me gustan las cartas que me han tocado al principio No tengo casi No tengo Mobs para invocar Joder, con los Murloc No me gustan nada los Murloc Lo bueno es que tengo un maleficio Y el Toten Vamos a arriesgarnos A ver si nos toca el de provocar Mierda No tengo suerte Ay, 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 ay Qué mal Esta partida está muy mal Empezamos muy mal A la siguiente Si veo que no me sale ningún Bicho bueno Uso la moneda Y invoco al Maestro de escudos Y al menos Me va a aguantar Las embestidas de los Murloc Dos, tres Me cago la leche Vale, ha sido listo Yo pensaba que Digo, si no me quita el Toten Me va a hacer una gran ayuda O el oso O el oso O el oso Dos Bueno Vamos a empezar con el osito Y en la siguiente ya Si eso Invocaré Un Toten Y quizás Bueno No me dará A lo mejor un Toten Y a lo mejor al líder de banda Si no me matan al oso antes Vamos a ver Qué tal se nota la cosa A ver si sale una partida Fácil Bueno Aún ni he saludado al hombre Saludos Hay que ser Cortés en este juego La cantidad de tontunas Que tienen los mapas Otro lado de pesaje Más dos de ataque What the fuck Cabrón Lo ha hecho muy bien Como digo Es muy importante Las cartas de José Al principio Pero muchísimo Uff Pero a ver Es Ah vale Es un turno solo Vale Me ha tocado otro provocar Me gusta Vamos a invocar aquí Al maestro Y en el siguiente turno Seguramente que Invoca un Toten Y al líder No creo que me le maten No Los druidas Tampoco tienen Ninguna parte parecida A Maleficio O Poliformia Del mago Yo creo que no tiene suficiente Poder ahora mismo Para matarme Y Y si invoca un bicho Por así decirlo Fuerte De buen ataque Uso el Maleficio Y me le cargo En el momento Seguramente Es que no sé Si invocar al Quijaforte Usar la moneda Y usar un Toten Vale Únicamente Creo que va Joder Con el La mierda De Las Cartitas de los Y me le va a matar Al cabrón Pues nada Vamos a seguir aquí Aguantando A ver si nos da ya La opción De poder juntar Un par de minions Aquí DJ Barbaraza Te nos estás Resistiendo Venga ya Y ahora me invocas A dos Estás muy Cabezota Ojalá que me tocase La cadena de relámpagos Le pararía a los dos Y podría invocar Al líder Y un Toten Pero no creo que tenga suerte A ver Marca de los salvajes Joder 4-3 4 Me pensaría Arriesgar en usar El Maleficio Pero me le voy a guardar Venga Cambia de forma Uff ¿Cómo me ha cambiado esto? Ejeje Mira Antes lo digo Antes Antes Pasa Vale Perfecto Eso me ha venido Muy bien Entonces ahora Voy a invocar Al líder de banda Voy a invocar Un Toten A ver si tengo suerte Y me sale El de curar Perfecto Y vamos a terminar El turno Si Yo pensaba A ver Es que no calculo bien El 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 Se ha quedado Lo bueno Esto Se ha quedado El sin criaturas No tiene nadie Que invocar O sea que Yo tengo ahora Una gran ventaja Una ventaja Que tengo que saber Aprovechar Un error Natural Vamos a invocar Aquí al Y vamos a atacarle Vamos a empezar A hacerle pupa Que Lo bueno Al tener este maleficio Cualquier bicho Que invoque fuerte Me diría Cargar de nada Le voy a invocar Un maleficio Y tacata Muerte ¿Veis? Ese Diría El pensara Esto me va a salvar Mucho La vida Pero no No te va a salvar Porque usar El maleficio Y a ver A ver A ver A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a invocar Esto Ahí va Esto 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 Y un torte más Perfecto Y a ver Creo que en el siguiente turno Dos Tres Ocho Doce Trece Me le cargo En el siguiente turno Me le cargo Si no invoca nada raro Me le cargo Vale Creo que va a ser El El Fuego lunar Ah Va a pillar Cambio que deforma Y me Y me le va a matar Sí Ay que caca A ver A ver A ver Con esto Tienen Seis Y cinco Nueve Doce No me va a dar Pero De todas maneras Vamos a Darle un buen Leñazo Para que se vaya Contento A casa Vamos a invocar A uno más Vale El de provocar Esto ya está prácticamente Hecho Gente Le queda dos De vida No le quedan cartas Prácticamente Este es un Buen Good game La gelo Sí Venga Da igual Porque estás Muerto Gracias Aunque bueno Espérate Con Bueno La naturaleza Te destruirá Ah vale Digo Ataca al que ataque Va a morir Pues bueno gente Espero que os haya gustado Esta primera partida Del Hearthstone Venga Vamos a invocar A la ingeniera A ver que nos dan Vamos a hacerle Que de sufrir más Vamos a invocar Otro Poten Y le vamos a meter El leñazo padre Pax Y bueno gente Espero que os haya gustado Esta partida Que os suscribáis Si os gusta Y que seguramente Veréis mucho más Hearthstone En mi canal Así que bueno Espero que os haya gustado Hasta luego Y adiós